Ahora fíjese usted la paradoja, que el día de hoy que venimos a votar una rebaja impositiva para los trabajadores, los diputados libertarios que se la pasaron todo el año diciendo que el Estado tenía que hacer una reducción impositiva no vinieron a trabajar, hoy que venimos a bajar impuestos se encuentran en Colombia haciéndole campaña a la ultraderecha. No tengo ninguna duda que si hubiésemos votado acá una ley para reducir salarios seguramente tuviesen estado presente, pero es que tenemos que rebajar impuestos no, y no me extraña porque forma parte de la hipocresía con la cual se discute en buena parte del sistema político argentino. Y esa movilización del 26 de junio fue hija de una serie innumerables de luchas y de movilizaciones, las peleas que dábamos contra las consecuencias del gobierno de Menem, que algunos acá, que si por lo menos cumplieran los horarios se sentarían acá al lado, todavía tienen la cara tan dura de reivindicar. Fueron hijas de las jornadas de diciembre del 2001, de las políticas que por aquel momento imponía el FMI, que algunas, como la presidenta del Pro Patricia Bullrich implementaban con un ajuste feroz.